Bueno amigos, entonces continuamos con el siguiente video, así que... ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Por qué? Háganlo otra vez, vas a ver. Es que miren, es que lo que pasa es que solo Daniel no podía bajar a Francisco a ustedes. Entonces tuvo que montarse Blanca. Ajá, eso fue lo que sucedió. Pero imagínate entre los dos. Entre los dos, ven. ¿Quiere decir que si Daniel está pesando, pongámosle unas 100 libras? No, no, no pesa. No, no pesa. ¿Cuánto consideran ustedes que pesa Daniel así? Como 90 mil. No, no, no. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto va a ser 50 mil? ¡Qué lejos! 40 mil. ¡Ah, su mera, no, hombre! Daniel no pesa 40. ¿Cuántas libras pesas, Daniel? ¿Ya te pesaste algún día? ¿Alguna vez? ¿Ya te has pesado alguna vez? No, 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 no. Ya. ¿Cuántas pesaste? 90. 90 me he pesado aquí a veces. ¿Ahorita que has comido carnita? Ahorita baja un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué se está comiendo carnita? ¿Está comiendo carnita? Es que le doy comida. Se está comiendo carnita y ya va un poquito. ¿Qué le haces la comida? Yo peso, yo peso, yo peso, digo, yo peso 1.14. ¿1.14 pesas vos? Pesa más la blanca que vos. ¿Ah? Pesa más la blanca que vos. Yo no quiero comer mucho. ¿Por qué? Es que no, pero yo estoy mal. ¿O vos querés desgazar más? ¿Quieres que ahora sí ve? No, la empresa. Así que no está bien. Tiene la mesa así que no. Allá en Pamplona cuando vendimos maíz. Allá con el encargado yo me pese la pesa que encargan. Como cuando van a comprar maíz, está la pesa. Está exacto. Yo me pese así, al pulso. Y otro muchacho me miró ahí el teló. Ajá. Me pese 139 libras pesadas. Ah. Aunque no me pese más que aquí. Ajá. Apenas yo siento que todo se... Ajá. Y pues es que la miel va que entre los dos con blanca sí me pudieron dominar. Ajá. Porque con el que pese el 90, Daniel. Y pese, por decir así, Dacho, unos... No, pero no pese los 90. Pero mire, pues déjeme. Que pese el 90, Daniel. Y si es blanca, quiere decir que es 1.90, ¿verdad? Sí, pues. 1.90. 1.90. Sí, me pudieron dominar porque ya... 1.90. Ajá. Bueno. Entonces nosotros vamos a continuar para adelante. No sé si vamos a continuar o nos vamos a quedar aquí, no sé. Al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? O vamos a ir buscando ya dónde van a ir a almorzar. ¿Dónde hay culebreo? Almorzar. Hoy no vamos a almorzar. ¿Dónde hay culebreo? Aquí hay culebreo, aquí ve. ¿Bien? ¿Ahí se puede? Sí. Vamos a ir a pedir. No. Aquí estamos lejísimos. Aquí estamos retiraditos un poquito de jabalín, muchachos. Pero porque venimos a comprar también. Ajá. Simplemente venimos a pasear. Exacto. Quizás, quizás, te voy a comprar. Bueno. Aquí andamos buscando lo que es una cosa para poner en la cocina, pero no hay. Así, muchachos, que ya vamos con tres minutos ya sobre el siguiente video. Así que, ¿quién se va a ir a echar otro, otro, cómo le llama allá? Blanca y su marido. Así que, miremos acá. Ahí hay otra cosa, resbaladero, eh. Ahí hay otro resbaladero, miren. Continuamos entonces con nuestro video. Así que, Blanca ya está allá, miren. Aún todavía siguen por ahí, este, viendo a ver quién gana. Cuidado, Daniel, la nariz. Ahí está, miren, ya bajó. Bueno, muchachos. ¡Ah, la Blanca! ¿Qué pasó, Blanca? Desgracia, Blanca, te caíste, güey. Bueno, miren ustedes, por ahí está también todo el grupo allá, miren. Están comprando. Y este... ¿Cómo le dicen? ¿Los demás? Ahí está. Acá también se vinieron ellos dos, miren. Yo sé que me cayó la... La tumba, ¿no? Vamos a ir a ver allá porque ya están comprando. ¿Qué pasó? Uy, ya se me reventaba ya una cosa, miren ustedes. Yo compré una cosa de fruta. Bueno. Entonces, este, como les dijera de que, pues, este... cómo se ve bastante bonito todo por aquí. ¿Es que ese es Valle? Ah, sí. ¡Limonada! O sea, es una limonada, miren ustedes, no es otra cosa. ¿Cuántos pesos? esto 4 píxales vale ya que sabor tiene va que si estamos enfrente de una tienda acá nomás comprando ok sean bienvenidos nuevamente continuamos con el video así que vamos acá de regreso ya para la casa miren ustedes nomás observemos este pongamos un taquito de ojo ahí nomás a lo que va el carrito bien cargadito de coco miren ustedes entonces como le llama este miren como va el carrito ahí va super bien cargadito de coco ah si a su mera lleva bastante va que si bueno acá vamos a rebalsar uno casi vamos cubriendo esa carretera nosotros uy chela mamá nos vamos bueno amigos entonces así es como continuamos nosotros también va un carrito bien ah había un carrito de chatarra miren ustedes como va bien cargado de todo miren ustedes lleva alambre lata chasis de bicicleta y todo miren esta fruta miren ustedes es vainilla vainilla miren o sea eso miren me imagino ustedes me imagino de que pues es con eso que hacen los helados de vainilla va uno cargado de chatarras y va uno de cargado de coco de la por ahí dejamos perdido el otro de coco vamos un poco despacio porque si esta bastante complicada a ver va que si cabal tupito bueno es tiempo es tiempo de resbalzar miren ustedes es tiempo de resbalzar un poquito y nos volvemos a meter a nuestro lugar otra vez a nuestra línea les voy a llamar así aquí al parecer que llevan es un muerto creo yo miren allá hay otra clase miren zapo miren ustedes el coco como está ala miren ese palo de aguacate ya no tarda en cargar bien es palo de aguacate van ustedes creo que ustedes logran reconocer un poco todo lo que es de nuestra aldea bueno no es aldea sino que es de nuestro país guatemala dijo una cola una chiquicola estamos enfrente de una tienda aquí están bastante retiradas de donde combinamos hacia donde ahorita también también hay melón 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 ahí se van a parir porque ha visto niña conmigo uy sí aquí no se pucha más caro de la flora ajá bueno miren 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 como se ve la cola de aquí para allá miren 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 como se ve todo esto por aquí así que pues miren allá tenemos una tumba bastante grande ahí miren ¡Ay! Ya me resbalaba yo. ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Vino, digo! Ahí está el auto. ¡Volverme! 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 ¡Volverme!